Chicos, vamos con la última hora del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia de última hora sobre el futuro de Leo Messi. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! A ver qué es lo que ha dicho la cadena ser en estas últimas horas sobre el futuro de Leo Messi. Y es que durante su entrevista con Jordi Évole, Leo Messi no aclaró cuáles son sus planes de futuro a corto plazo. Pese al momento aparentemente perfecto para zanjar dudas, se limitó a decir que esperaría hasta el final de temporada para decidir. Respiran los precandidatos que al menos saben que quien salga elegido podrá conversar con el 10 durante sus primeros meses de mandato. No obstante Messi sí que dio pinceladas sobre el largo plazo y este parece que pasará por la Major League Soccer americana. El capitán del FC Barcelona reconoció que le atraen la cultura de Estados Unidos y la idea de acabar su carrera allí. Algo de lo que ya habló meses atrás cuando se pensaba que podía marcharse al Manchester City para luego jugar en el New York City. Lo último sobre este asunto lo contó el larguero de la cadena SER, José Antonio Ponsetti. Según el periodista el deseo de Messi no es marcharse sino continuar en el FC Barcelona al menos dos años más antes de cambiar la Liga Santander por la MLS americana. De este modo el Rosarino acabaría su etapa como barcelonista en el año 2023. Entonces se trasladaría a Miami cuando sus hijos tendrían edad de entrar en el instituto y seguir formándose hasta estudiar en una universidad estadounidense. Según el citado medio Messi ya habría comprado un apartamento en el lujoso edificio Porsche ubicado en la zona de SUNY Isles del que también se habló en verano. Su precio estaría por encima de los 8 millones de euros y podría subir con su coche en el ascensor. No obstante desde Inglaterra el Daily Telegraph insiste en que el Manchester City no renuncia a Messi. Su plan sería ofrecerle 5 años de contrato, los 3 primeros en la Premier League y los 2 siguientes en el mencionado New York City de la Liga estadounidense. Al final la presencia de Pep Guardiola tras su última renovación se antoja como un reclamo ideal para el argentino. También continúan Chique Beguiristain y Ferran Soriano, parte clave de la presidencia de Joan Laporta en el Barça con la que Messi sacó su mejor fútbol. La continuidad de Messi en el Barça dependerá mucho de cómo se desarrolle la temporada y el proyecto que se le plantee. De momento su rostro tras el empate contra Leibar denota un hastío que preocupa en el Camp Nou. Lo comentemos en un vídeo anterior. Por tanto chicos esto es lo que comenta la cadena SER.